¡Gata Show! ¡Gata Show! El mejor programa de entretenimiento y diversión ¡Gata Show! Espectáculos y farándulas ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¿Qué tal, amigos? Les saluda su gatita Irene Rojas. Agradezco a mi señor Jesús por estar nuevamente con ustedes. Gata Show, un programa hecho con mucho cariño para todos ustedes, para el Perú y para el mundo. Por supuesto, quiero agradecer a toda mi gente linda, preciosa, que siempre está en sintonía. Hoy el programa promete, señores. Y agradecer a mis fieles seguidores, a Douglas, a Long Spa, que siempre nos mantiene rey. Me encanta cuando me arregle el cabello, ¿no? Se carga de manicure, de manicure. Ellos están ubicados en la avenida El Ejército, 616 Miraflores. Agradecer a Cano Den, a la mejor clínica dental. Y están ubicados en la avenida Carlos Izaguirre, 741 Los Olivos. Ozono, Salud Perú, que son purificadores de agua con ozono. Modacté, el mejor calzado del Perú. Y por supuesto, agradecer, gracias a mis amigos de Tezagal. Pueden apreciar aquí, estoy bien posesionada, mi mesita, ¿no? En mi silla. Ellos presentan productos de calidad y de exportación, ¿ah? Para el hogar y para la oficina. Ellos están justamente en Avenida Lima, 3785 San Martín de Porres, señores. Y los que estén interesados pueden ubicarlos al 997 20 36 41 o al 5 35 25 89. Justo ellos están ubicados a la altura 37 de la avenida Perú. Empecemos el programa comentándoles que llega a nuestro país uno de los shows más esperados por nuestros pequeñines. Me refiero, el musical de la película Frozen. Y para los adultos tenemos el tributo al rey del cop, Michael Jackson. Y por supuesto, nuestro menino conversó con sus respectivos representantes y nosotros le vamos a presentar la nota. Libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Libre soy, libre soy, no me verán llorar. Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo. Nos encontramos con la señorita Sara, quien es la productora de este nuevo show, Una Aventura Congelada, el musical. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita? Por favor, cuéntenos un poco de la campaña. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Ari y estamos trayendo en conjunto con una productora chilena La Imagen, este nuevo evento, Una Aventura Congelada, la cual es una adaptación cantada y bailada en vivo de la película Frozen. ¿Quiénes son los artistas, los actores que van a participar aquí en el mundo? Bueno, tenemos 20 actores y artistas que van a presentarse en escena de diferentes países. Vienen desde Argentina, Chile y Brasil. Cuéntanos un poco de la gira. Bueno, nosotros estamos empezando la gira aquí en Perú y luego nos vamos a trasladar a cuatro diferentes países. Tenemos Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay. Pero recuerden que la gira está iniciando aquí en Perú. ¿En dónde están a presentar? Bueno, las presentaciones las vamos a llevar a cabo en el Auditorio del Pentagonito, este 27 y 28 de febrero, a la cual ustedes quedan invitados. Dirme así, no es que tú así, que la tormenta habrás. Mi nombre es Leonardo, soy el productor de la gira In The Memory, concierto tributo a Michael Jackson. Y los quiero dejar cordialmente invitados este 26 de febrero al Auditorio del Pentagonito a presenciar este show único en Sudamérica, con más de dos horas de presentación, en el cual tenemos a Jim Walker, un brasileño imitador en la voz, considerado la voz más real y más parecida en el mundo original de Michael Jackson. Y una sorpresa con un imitador local de Perú, el cual va a estar aportando toda su maestría en el baile. Obviamente junto a un grupo de bailarines profesionales y además la banda en vivo de Jackson Tour, en el cual junto a todos los efectos y pirotecnia, harán de este show algo que no se pueden perder. Así que los dejo cordialmente invitados este 26 de febrero. Las entradas ya están ante el etiquet de Bonimetro para que no se lo pierdan. Nos vemos. Yo les cuento que mis meninas, Florilita y Carla, están muy desesperaditas, muy ansiosas, porque no falta nada, pero así, así nomás, para la llegada del cuerísimo, churrísimo español David Bisbal. Mis meninos, conversaron con Daniel Lazo, que va a ser el telonero, lo recuerdan, ¿no? El ganador de la voz. Hay que darle nuestro respaldo, es producto peruano, señores, y él se va a lucir en el concierto y por supuesto nos contó los pormenores de este gran esperado show. ¡Vamos! Hola, Daniel, ¿cómo estás? Tranquilo, emocionado, contando los días para poder abrir el gran concierto de David Bisbal. Es un honor, creo que todo el mundo lo sabe, y agradecido por tu oportunidad. Va a ser su telonero este 11 de febrero. Sí, el 14, no, el 11 de febrero es el concierto de David Bisbal aquí en Lima, es parte de su gira del tour mundial entre tú y yo. Y nada, ensayando, contando los días para que se dé el evento. ¿Cómo te sientes tú de acompañar a David Bisbal, que es una estrella internacional en la música? A ver, es complicado. Yo resalto la amabilidad, la humildad de David y de todo su equipo de trabajo al hacerme la propuesta de poder abrir su concierto. Yo que recién estoy iniciando una carrera aquí en Perú, que me dé el honor de abrirle unos conciertos es fantástico. ¿Has conversado con él, tú personalmente? Sí, hemos hablado, cuando vino aquí a Perú, en una presentación una noche en la voz, hablamos ahí y me dio unos consejos. Ahí todavía no sabíamos que eso iba a pasar, pero nada, bueno, quizá. Tú y él tienen una carrera de casta similar porque los dos salieron de concursos. Él salió, bueno, de Operación Triunfo, quedó en segundo lugar y tú, ganador de la voz perú. Salimos ambos de Realities y desde ahí nos hemos forzado, estoy seguro de que él sí se nota. Y yo estoy haciendo lo mismo, esforzándome al 100% para poder surgir. ¿De dónde hemos hecho? Bueno, actualmente estamos cerrando la gira, a ver, abriendo la gira nacional, estamos cerrando fechas. Hay muchos promotores interesados en ir a Arequipatrujillo, Tacna, vamos a estar en Hilo dentro de poco, también en la selva. También hay gente, hay promotores de afuera, van a, vamos a hacer presentaciones fuera del país. Las más probables son Japón, París, hay mucha gente que está, hay muchos promotores que están interesados. Hay como unas 10 propuestas que vamos a manejar y bueno, esperemos que sea bien. Amigos, ustedes deben recordar que David, él estuvo una magnífica participación, quedó en segundo lugar en la versión de la voz España. A pesar de eso, con mucho esfuerzo, está donde está y eso hay que darle su mente, ¿no? Con gran talento se llega a lejos. Nos vamos a la siguiente información. ATV y Red Global presenta en estreno Canto Andino Renovado, por supuesto, con su producción y saccamiento. Tiene a dos figuras polendas de lo que es el folclor, me refiero a Ucedo Chato Grado y Amanda Portales. Ellos van a formar parte del jurado, de un reality, una secuencia dentro de Canto Andino, donde va a ser vitrina. Van a dar todo su apoyo a los nuevos talentos en la música vernacular, la cual nosotros lo aplaudimos y conversamos con cada uno de ellos. En esta reestructuración, en este reentré que tenemos ahora, estamos con mayor fuerza. Ya hemos anunciado en esta conferencia en prensa que Canto Andino se va a ampliar. Vamos a ampliar y difundir otro gran sector, que es la cumbia peruana. Y lo que va a impactar realmente es el concurso nacional de formar nuevos valores en el país. Ya hemos iniciado más antes, pero ahora lo vamos a hacer con formalidad, lo vamos a hacer con amplitud, ya que tenemos más espacio para los medios, ¿no? En global. Un poco a todos los nuevos valores del Perú Profundo, este gran concurso que iniciará el Canto Andino. Y estamos tan seguros que será un éxito total, siempre con el apoyo de Amanda Portales y de CEMP. Quiero invocar y convocar a estos jóvenes exponentes, niños, jóvenes que ya tienen 15 años, 16, adolescentes y todo, para que puedan inscribirse, ya les va a pasar la voz, nuestro amigo Isaac, donde van a poder inscribirse para que ustedes puedan dar un poco de su canto. No tengan miedo, dice que quien no arriesga no gana. Yo sé que eres una buena artista que solamente está superando una tribuna, y esa tribuna tiene que ser con gana. Hay un detalle muy importante en el cual yo coincido con Amanda Portales. Primero lo nuestro, después el resto. Además, ambos, en plena conferencia de prensa, admitieron que gracias a los medios de comunicación que ustedes deben recordar, crearon, digamos, rencillas en gambas figuras, a raíz del tema del pío-pío, ¿se acuerdan? Pero también gracias a esa bronca mediática, se han hecho más conocidos, y por supuesto, con su gran talento, con ese potencial, maravillosa voz que tiene Amanda Portales, que es nuestra reina, y por supuesto, el Chato Grau, que no se queda atrás. Hoy en día son grandes amigos, y ahora juntos van a estar en la búsqueda de nuevos cantantes de la música andina. Y eso para mí, ¿verdad?, tiene doble mérito para Isaac Jarmiento. Ya saben, no se lo pierdan. Vayan a ver este programa maravilloso, con esa alternativa del reality, de la secuencia de nuevos cantantes. Y bueno, nosotros nos vamos a una próxima pausa y ya regresamos. Ya estamos aquí, y bueno, por supuesto, quiero agradecer la visita también de uno de mis cieles seguidores de Gata Show en Rayo San Borja. Pedrito, Pedrito Sabera, que siempre, ¿se acuerdan de él que le había comentado? Me trajo un queque, el queque de Samu de nuestro director. Ahora dice que va a traer un pie, el pie de Fio, el pie de Fio, o de Jumpy, ¿no? Le tomamos la palabra, pero bueno, bueno, ya que estamos aquí, le quiero agradecer, por supuesto, a mi oficiado principal, que es de la joyería Angis, que hace un diseño personalizado, ¿no? Ahí está, de acuerdo al color de vidrio, este me encanta. Está muy bonita, un plano detalle. Gracias a la joyería Angis, que están ubicados. Estirón Tomás Díos, 267 Lince, señores. Y les cuento que Gata Show tampoco puede estar ajeno a todo lo que acontece en nuestra sociedad, así como la preocupación de los colectivos ciudadanos por acabar con la llamada televisión basura. Ustedes saben que ahora se le llaman artistas cuando ellos se han hecho conocidos, no tanto por su talento, sino por los hechos sensacionalistas, que no tienen ningún mérito. Y yo también apoyo. Así que ha habido una marcha y nuestra menina Carla Barri estuvo presente y nosotros le vamos a presentar esta nota. Hay una palabra que siempre me gusta repetirla, que entretener no significa enfrutecer a la gente. Entretener no significa faltarle respeto a las familias serguanas. Y seamos realistas, la televisión te educa y la televisión, los símbolos que muestran, tanto se interiorizan y los niños ya estamos creando un nuevo ser humano completamente inconsciente. Pero ahí hay un pero. La sociedad joven, las familias, las mujeres, ambas de casa, etcétera, han despertado. Hemos despertado para decirles de una vez a los empresarios que basta ya de tanta programación basura. Bueno, el mayor talento que yo he visto en la señorita que sale en la televisión es mostrar los senos al aire, el trasero y moverlo en la cámara. Eso para nosotros artistas que nos preparamos durante años no es talento. Y eso para nosotros es muy dañino para los jóvenes, para las niñas. Es muy dañino. A mí me preocupa mucho y me indigna bastante ver a una niña de 10 años queriendo imitar las actitudes de Tilsa Lozano, por ejemplo. Me indigna demasiado tener que ver a chicos ejercitándose. ¿Por qué? Porque son ídolos de estos chicos de esta guerra o de combate o de bien tenía la tabla. Me indigna ver niños imitando las actitudes de Zumba o de Andy V. Y me indigna ver jóvenes diciendo Andy V es lo máximo. Andy V es un pobre y triste, ya saben qué. Quien se gana la fama haciendo turbulencia. Me indigna ver a Susy Díaz prácticamente prostituyendo a su hijo en todos los canales de televisión. No estamos por censura, nosotros no estamos por el cierre de determinados programas, no estamos por el cierre de canales, no estamos yendo a tapearlos, no estamos yendo a lincharlos. Estamos yendo a decirles, mira, algunas cosas que estás haciendo, no te das cuenta que también son aspectos nocivos. No te estás dando cuenta de que el 5% de hogares en Lima tienen un televisor y con algunos contenidos que te estás dando en un horario inadecuado, hay muchos chicos recién en la formación educativa que están recibiendo influencias que no consideramos que son las mejores. Que mañana más tarde se sepa que en esos momentos el 25, 30% de los chicos quieren ser como los modelos de combate, como los modelos de esta es guerra, como los modelos de un pueblo y sitio. No hay otro referente y esto es porque está... Amigos, como siempre nosotros comentando el arte y la cultura y justamente nos encontramos con Remijo Omanquisto. Ustedes dirán que es un ser, él es nada menos que el atleta peruano que obtuvo el segundo lugar de la carrera Win for Life y nos contó todo lo que vio durante la competencia. Asimismo, nuestro venino Miguel Loarte encontró al churrísimo actor Jesús Alzamora y nos comentó esto. Cuéntanos un poco de tus inicios, ¿cómo fueron tus primeros entrenamientos en Huancabelica? Bueno, allá en Huancabelica he empezado muchísimos años atrás con muchas dificultades, tal vez por los implementos no teníamos empezando con entrenar con botas de jefe de los mineros con zapatillas parchadas, con sandalias recolectando en los ríos un poco, el inicio un poco complicado, pero la perseverancia siempre he tenido y siempre he soñado tener algún implemento más adelante, lo adecuado y gracias a la esfuerza, lo que puse y lo tengo. Amigos, cuéntanos un poco de tu experiencia en la maratón Win for Life, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿qué tal? Bueno, año pasado, el 4 de mayo, se regresó la carrera de Win for Life aquí en Perú y simultáneo en muchos países y la carrera donde aquí en Perú gané a nivel mundial segundo es donde que me cambió un poco mi vida deportiva nunca pensé en estar así declarando a un medio televisivo, escrito y desde el de Win for Life he tenido muchas oportunidades de auspicio ¿Tú también practicas mucho deporte, Jesús? Sí, yo soy futbolista, yo jugué tres sudamericanos de futsal sobre todo futsalistas, que tuve muchos muy buenos resultados ¿Tú querías ser futbolista? Yo quería ser futbolista, si hubiera sido, pero la verdad que me dedicaba a un sacrificio y unas condiciones que de repente en ese momento yo no supe aprovechar, ¿no? Pero igual no es que me arrepienta porque jugué llora mucho porque fue un pulvito que... Bueno, ahorita estoy grabando una película que se llama La Herencia el editor Gastón Vizcarra con Tatiana Stengo, con Aldo Miroshiro con Christian Torsen, con Alessandra De Né y bueno, muchos actores y actrices de primer nivel y estoy esperando a algún proyecto que salga todavía en Latina porque recién las cosas se están formando en Canal 2 para conducir Jesús, hay mucha gente que te quiere verte en el fondo del sitio como el profesor, todo eso ¿Te animarías, si te invitan a algún acercamiento? Bueno, ahorita estoy más centrado en mi carrera de conductor de televisión pero sí, eso fue una cosa muy bonita la gente me conocía como mamá en el fondo del sitio así que sí, si en algún momento se da la posibilidad y estaría encantado de regresar, pero por ahora la veo complicada, además no está Grace así que ya, aquí se va a ir a gilear el profesor, imagínate a Nicolás, no creo que sea no creo que sea o sea, si hay la posibilidad de repente sí, si hay la posibilidad, habría que analizarla en el momento pero... por el tiempo también por el tiempo, porque yo quiero centrarme más como conductor que como actor de televisión pero obviamente sería un regalo volver al fondo del sitio que es una serie que me ayudó tanto y que le tengo tanto cariño ¿De Gata Show? Sí, un saludo a todos los televidentes de Gata Show un saludo a la Gata también que la conocí en un concierto en el Sábio Nacional y un beso a todos mis amigos de Lima Norte que están muy fuertes por allá así que les vaya muy bien Gracias Felicitaciones a Remijo estuvo ahí con toda su familia y por supuesto también a nuestro actor Jesús Azamora porque viene apoyando esta noble causa incentivando el deporte que es lo más importante acuérdense que la ociosidad es la madre de todos los vicios y nosotros Gata Show por supuesto presente también ahí apoyando como debe ser dando todo nuestro respaldo y nos vamos a la siguiente información la voz elegante de la cumbia para mí una de las mejores voces incluso me lo reafirma nuestra fielita Ewa Guamaní nuestro Lucho Paz anuncia su regreso a los escenarios como debe ser luego de su alejamiento del grupo 5 usted sabe, estuvo un poco delicado de salud pero ahora está con la fuerza y con las ganas de reencontrarse con seguidores así que Fiorita ha prometido estar en primera fila señores y por supuesto esta menina Irene Rojas también nos vamos con la nota Luchito Paz cuéntame saliste del grupo 5 y ahora tienes tu grupo de agrupación si bueno muy buenas tardes estuve con el grupo 5 hasta el año pasado este año bueno después de un descanso médico por el ajetreo del grupo 5 estoy retomando nuevamente mi orquesta Banda Brava y ahora estoy este año empezando con una nueva producción que se llama Al calor de la cumbia para este verano 2015 muy contento de haber hecho este trabajo porque hay temas cumbias románticas y también una cumbia un tipo al estilo colombiano también y he ingresado también una salsa porque bueno ese es un estilo también que yo siempre también he cultivado la salsa y muy contento de estar ahora nuevamente con mi propia orquesta dime que temas nuevos tienes ahí para sacar bueno este tema nuevo que estoy resaltando es el calor de la cumbia es un tema colombiano que le he vuelto a regrabar prácticamente al estilo al estilo colombiano le he agregado como instrumento el saxofón porque el saxofón como que un poco se está perdiendo en las orquestas y entonces es este es un estilo al estilo colombiano es muy alegre es muy valable al menos para para este verano 15 otro tema que se llama Tú con Él un tema de cover de de Frankie Ruiz que le he hecho en ritmo de cumbia está sonando bastante fuerte por el norte como te digo y dime que me quieres también un tema romántico y muchos temas más son 10 temas en esta nueva producción ¿Cuáles fueron los motivos de tu salida del grupo 5? netamente por salud como todo el mundo sabe yo soy operado de corazón y bueno por el el trajín de la orquesta por el trajín del grupo estuve ya prácticamente dos años y mi médico me dijo de que tenía que descansar por los viajes las malas noches y eso estaba un poco mi salud estaba deteriorando así es que opté por retirarme los chicos del grupo 5 comprendieron el Mera Yipen comprendió y bueno después de un descanso de 6 meses ahora estoy retomando mi orquesta más descansado tomo mis propias decisiones e iniciativas en el 28 y 29 estoy en Porto Pongo muchísimas gracias por esa invitación un saludo muy especial para todos mis amigos de Gata Shop especialmente para mi gran amiga Irene Rojas un cariño muy especial para ti un saludo para toda la gente linda de Gata Shop Luchito que bueno verte de nuevo ojo me debes tu visita a la radio nuestra productora se enfadó muchísimo estuvimos esperando con un pijo sour pero bueno te la perdiste espero tenerte pronto en Gata Shop en Radio San Borja nosotros nos vamos a una pausa muy chiquitita y ahora regresamos estamos aquí en Gata Shop y les quiero decir que estoy feliz tengo mi máscara para mis pestañas para que se ponga más bonita gracias a Éxica ahí está me encanta esta es la gran novedad que ha presentado nuestra es reina de belleza y conductora de Prama Al Aire más fumantía y me gusta de verdad porque está preciso para todas las féminas para vernos más bonitas como decimos ¿no? máscara full sight es la gran novedad de Éxica yo se las recomiendo y tenemos una nota justamente con ella la gran novedad de Éxica esta es la máscara full sight es una máscara que da una mirada de celebrity es la primera máscara en el mundo que es una máscara que no tiene cera y es una máscara de gel este ingrediente la cera que tiene la mayoría de máscaras pues hace a veces que la máscara se pegue o existe algún grumo y esto no va a suceder porque al momento de cuando te peinas y te das cuenta de que son muy curvos entonces pisa la pestaña y la primera pasada y además las abre y hace que no se pegote y que se vea la mirada empacante duradera y seca rápido porque a veces te aplicas la pestaña y al toque de pestañillas y acá abajo se te mancha pero esta máscara seca rápido algo especial la gata show gracias por estar presente en el lanzamiento de la máscara de pestañas full size de esca ya saben van a tener una mirada de celebrity si quieren conocerla más ahí me voy a aplicar si quieren conocerla más pueden entrar a la página web de esca www.esca.biz Amigos lindos preciosos estamos aquí bien acompañados por supuesto de dos bellas damas y un caballero se trata de una maravillosa obra teatral ella es la ganadora de la voz kids ¿cómo se llama? ¿ya la ves Samu? ella es Emi Gutiérrez ¿cómo estás? preciosa ¿qué dices? gracias más bien gatita por invitarnos a tu programa estamos muy felices y a venir con esta nueva propuesta ¿no? del musical que estamos haciendo todos juntos junto a David y Andrea David hace de Diego el malo y ella hace de la mejor amiga que es Nati de la mala y yo pues hago de Violeta Violeta se titula la obra pero vamos a conocer un poco más a tus compañeros ¿cómo te llaman? perdón yo me llamo Andrea Farías pero hago del personaje de Nati ella es la mejor amiga de la mala es un personaje muy gracioso es como la parte de la comedia en la obra es bien importante bien lindo también y es usted hace un montón de locuras dentro de la obra y nada es invitarlos para que compren las entradas en teleticket que ya están agotando si bien ¿y tu personaje tuyo? hola mi nombre es David y el personaje que yo hago es Diego mi personaje es el malo es la es el que quiere estar con Violeta es aquel que hace de todo para conquistarla pero ella está enamorada de León así que el personaje bueno y yo haré unas maldades por ahí con Violeta y es eso invitarlos a todos a que compren las entradas en el Teatro Julieta es una obra muy grandiosa musicales bailes es una obra para los niños para todas las personas que puedan ir así que los invitamos a todos ustedes voy a ir con mis señitas a ver la obra se los prometo al Teatro Julieta ¿qué tal? yo quiero hacer unas preguntas a ver ella en el escenario ¿qué tal? ¿responde? ¿no responde? no va a decir lo contrario imagino pero ¿le fue difícil para el guillón en todo caso? porque es su primera ¿verdad? sí, es mi primera vez claro su primera vez en las tablas como debut y que mejor como un personaje principal es mucho más emocionante para mí está muy emocionada eso es muy buena la actitud me gusta ustedes coméntenme tú primero Amy en realidad creo que es la segunda vez que ella está participando en una obra pero la hace espectacular nosotros mismos lo hemos dicho ella se aprende muy rápido los guiones los bailes es espectacular el público interactúa mucho con ella tiene bastante comunicación ahí dentro y eso es lo más importante porque tú sabes que el público más exigente son los niños y los niños si se alegran les gustan porque la obra está funcionando nosotros en verdad igualmente ellos estoy muy feliz de compartir el escenario porque para mí ellos son profesionales ellos me han ayudado muchísimo Andrea y David estoy muy feliz de haber conocido a personas como ellos que sean mis compañeros y ahora son como parte de mi familia y también como decimos creo que nosotros nos sentimos felices que vayan niños a vernos y que jueguen con nosotros en el escenario lo importante es hacerlos divertir a ellos que son los más importantes que están yendo a vernos y está muy bonita la obra así que tienen que ir mucho más claro y ese es el objetivo en realidad muy bien yo quisiera que una travesura gatu no vamos a hacer quiero que me cantes a capela aparte de la ganadora de la voz sé que has hecho un convenio un contrato perdón muy importante que lindo como va eso verdad estoy muy feliz gracias a Universal Music por la oportunidad que me están dando ya saqué mi primera canción se llama Alguien fue compuesta por Francisco Murias y estoy muy feliz porque seguimos con lo que es la promoción de mi canción y todo eso y se están cumpliendo todas las expectativas que yo tenía estoy muy feliz con todos los resultados bueno con la bendición de Dios cántame algo a capelita ya cualquier tema ¿sí? de repente de parte del musical de la obra puede ser justo voy a aprovechar para cantarles un pedacito de la canción principal de la obra musical se llama Hoy Somos Más así que ahí va le voy a cantar el corito todo vuelve a comenzar juntos sin mirar atrás siente sueña como yo vive tu destino es hoy sabes cuál es la verdad es el latido de tu corazón sabes que lo puedes escuchar junto al mío maravilloso qué lindo Dios se me enchina la piel haga la invitación por favor chicos a ver al caballero los invitamos a todas las personas niños no solamente es una obra para niños sino es para todo el público a que vayan al Teatro Julieta ya empezamos a hacer la obra hasta el 1 de marzo sábado y domingos a las 8 de la noche la central siente el ticket de Gón y Metro los esperamos por favor se van a divertir en esta obra talentosa también las están vendiendo en la puerta del mismo teatro del teleticket de Gón y Metro perdón del Teatro Julieta como también nos había dicho David en todos los teletickets de Gón y Metro a tan solo 23 soles así que vayan es muy accesible para todos sí para toda la familia chicos están bien adiestrados Teatro Julieta hay que aclarar está ubicado en si no me equivoco en Shell Miraflores ¿no? sí en el parque Kennedy en el pasaje porta por ahí ah porta en el pasaje porta en el Teatro Julieta muy bien chicos la buena vida para ustedes que te vayan lindo les digo les reitero voy con mis cien nietos Mari no sé qué harás pero yo me voy con mis cien nietos en primera fila gracias a ustedes que te vayan lindo ya regresamos amigos amigos estoy aquí al lado de una guapísima intérprete y cantautora además está muy feliz ya brilla con luz propia ahí es Leslie Águila cómo estás preciosa vienes del avión directo a Gata Show así es no podía pararme esta oportunidad de estar aquí en tu programa muchísimas gracias por la invitación no a ti más bien el honor y además vas a hacer un gran espectáculo con Aguamarina una de las pocas orquestas que se ha hecho a base de su música y no a escándalos ¿no? ¿qué tal en esta nueva etapa Lely? después de haber sido parte importante de Corazón Serrano ¿cómo te sonríe? dime la vida así es es una experiencia muy bonita tener mi propia agrupación un nuevo reto una nueva meta que me ha propuesto y espero que tener el apoyo de todos mis fans y también de todos los seguidores de Corazón Serrano también ¿no? te veo bien así es sí todo está marchando bien poco a poco uno ve los frutos claro hay que labrar la tierra para cosechar los frutos el tema que nos has deleitado ¿cómo duele estar sin ti? ¿no? ¿es un tema tuyo? sí es un tema propio de la agrupación duele estar sin ti que es uno de los temas más reclamados y es sacamos el primer disco promocional y ya tenemos asiento llegar para que también los suertes en realidad yo estoy muy contenta porque la gente tenía la aceptación de la gente y no me esperaba realmente yo pedí opiniones ¿qué les parecía me salir del grupo? ¿qué les parecía formar esa nueva agrupación? y recibí todo el apoyo de mi familia y de los fans y eso es lo que me llevó a formar este lindo grupo como es Leslie y él es un mensajero del amor más que se siente ¿no? y con la bendición de Dios también que es muy importante lo principal Leslie en tus shows cuando te presentas en los diferentes lugares sucede que muchas veces la gente tu público te pide de repente alguno de los éxitos de los covers de Corazón Serrano ¿sí? así es todos los temas que he interpretado en Corazón Serrano los canto también los que son conmigo sí los canto porque quiero no me identifico con esas canciones y así es y es parte es parte de también yo tengo uno de los meninos que es hincha Serrano Tuyo que está por ahí que es el hermano de de Guti el hermano menor de Guti ¿por qué? no me pregunte por qué porque después se va a poner eso roja y se va a poner celoso el Samo pero nuestro menino Miguel Huerta así se llama me dice ale cantar uno de tanto éxito pero un fragmento ¿no? solo un fragmento y luego por supuesto tu tema que está de promoción que es tu tema que te identifica ahora como Leslie Aguila ¿verdad? así es ¿qué canción desea que le cante? mi niño Miguel ¿qué canción quieres que te cante? ¿te traigo acá de las orejitas? ¿sí? ¿cualquiera éxito quieres? cualquiera dice no quiero tenerte lejos no puedo vivir sin ti no puedo dejar de amarte besarte y hacerte feliz con mucho cariño para el menino a todos los meninos ahora no duerme el menino pero 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 también se ha picado él también quiere su canción dice pero ahora canta pues como Leslie canta sí también oye linda preciosa y este tema a prueba de balas pero antes que hay decir nuestro chere nuestra amiga se va a presentar aquí con su agrupación por supuesto el sábado 7 en el bosque vía salvador ¿no? qué bien y esta canción a prueba de balas a prueba de balas también es un tema el primer tema que estoy promocionando y también está muy aclamado y muy pedido por todos los seguidores en todas las programaciones que hemos venido dando ¿no? ya usted ya que me canta es un cachito pero este es para mí ya así es para usted con mucha cariño te di mi corazón pagaste con traición quisiste hacerme mal pero no resultó no me causó dolor yo tengo un corazón a prueba de balas por más que tú lo intentes ya no siento nada ahorrate tus mentiras abran las palabras sigue por tu camino que mi corazón es a prueba de balas que envía sana me encanta me encanta de verdad tu voz de toda parte del equipo de Gata yo especialmente de los mañucones meninos te damos las buenas vibras ¿cómo te pueden ubicar tus seguidores? así es estoy hasta la 1% en los números de contratos a mí lo que sí quisiera hacer la invitación cordial este 7 de febrero los invito este mano a mano primer mano a mano de Leslie y él es un mensajera del amor junto con agua marina así que están todos invitados éxito asegurado de hecho el recinto va a estar ¿no? aglomerado ya lo veo somos en primera fila le va a dar y bueno el tema que nos vas a deleitar en uno minutito repítelo por favor a prueba de balas en la voz de Leslie Águila Leslie Águila y sus mensajeros el amor ¡oíste! ahora me dejas te vacío aquí no puedo pensar en nada más que en ti me rompiste el corazón partiste mi alma en dos el daño que me hacías nunca te importó y ahora que no estás aquí me quedo sin tu amor por soñándote me pasó la vida llorándote por tu partida si supieras cómo duele estar sin ti pero no vuelvas y sé feliz y sé feliz extrañándote me pasó la vida llorándote por tu partida si supieras cómo duele estar sin ti pero no vuelvas y sé feliz aunque te extrañe ya no vuelvas a mí ve y sé feliz ahora me dejas te vacío yo aquí no puedo pensar en nada más que en ti me rompiste el corazón partiste mi alma en dos el daño que me hacías nunca te importó y ahora que no estás aquí me quedo sin tu amor por soñándote me pasó la vida llorándote por tu partida si supieras cómo duele estar sin ti ya estamos en la parte final del programa y les hago recordar que Gata Show también está en Rayo San Borja líder en Perú anida los sábados de 8 a 9 de la noche o se puede conectar rayosanborja.com ponga televisión en vivo y listo además decirles que en F. Comunicación de la cual dio gerencio estamos dictando talleres de prensa y promoción si usted quiere organizar una conferencia de prensa hacer lanzamiento de productos nacionales internacionales comunicación integrándolo piense dos veces están aún activos para que se pueda escribir llámenos al 470-0992 o a la teléfono que aparece al bajito y les cuento que nuestro menino Jique Bresara estuvo en una conferencia de prensa y estuvo ahí pues nuestro gran amigo reconocido actor un ícono para mí de verdad lo quiero muchísimo como es Adolfo Chuyma él nos comentó una serie de novedades pero es importante decirle que él estuvo promocionando una marca de vehículos de FSK ¿quieren escucharlo? vamos ¿cómo van las expectativas para este año en el fondo del sitio? bueno justamente hoy día se nos acaban las vacaciones estamos esperando las reuniones de preproducción pues para hacer un colchón por lo menos de unos 5 o 10 capítulos para empezar ya a fines de febrero la salida al aire y qué expectativas tienes tú para ver este año ya bueno como tú sabes nosotros estamos prácticamente un poco atados de hablar no lo que pueda venir porque no no sé los nuevos personajes porque supongo que habrá nuevos personajes y nosotros nos hemos desligado totalmente recién el lunes vamos a aclararlo pero pienso que hay haber nuevos personajes y lógicamente nuevas historias gracias Adolfo por declarar para nuestras cámaras el cariño recíproco y bueno les cuento amigos que se realizó la clausura de mi cuarto grupo de talleres de prensa y promoción nosotros vamos a presentar un compendio sí escueto para que usted vea algunas imágenes porque en el recurso de los días en las próximas ediciones de Gata Show vamos a mostrar más detalles de lo que sucedió en la clausura por ahora les vamos a mostrar estas imágenes ahora estamos con el alumno Pérsi Mocoso por haber cumplido muy bien su curso de los talleres de prensa y promoción gracias ahora estamos con Gerso Eric Campos Cárdenas lo felicito por haber cumplido muy bien los talleres de prensa y promoción estamos aquí con nuestra amiga alumna Cateri Díaz Conde por haber cumplido muy bien los talleres de prensa y promoción gracias estamos aquí con el alumno Juan Manuel Condori Gerber él es del curso justamente taller intentivo del arte de hablar y expresión oral así que te damos las felicitaciones Juan Manuel estamos aquí con Luis Ángel Jauri por haber cumplido muy bien el taller intensivo del arte de hablar y expresión oral así que le damos las felicitaciones muchas gracias es un programa de exportación se va a decidir también después de las salidas al aire en el Perú se va a exportar al restaurante latina a través justamente de la cadena de Sepoya es una idea celos de los ojos de mi amigo del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo mi nombre es Carlos Flores trayectoria deportiva 10 años proyecto que estamos lanzando con mi hermano Juan es una academia 25 años 25 años ya en la parte de gastronómica como ayudante de cocina y obviamente las aspiraciones de todo profesional que quiere salir adelante siempre a tener un dolor propio muy bien amigos estamos aquí al lado de un cuerazo él es talento puertorriqueño quién es él y está de visita de nuestro país bautizado en todo caso esos ojos preciosos él es Javi Javier a quien le damos las buenas vibras y la bienvenida por supuesto aquí en Gatacho ¿cómo estás? muchas gracias Gatita pues súper contento de estar aquí por primera vez en Perú y más ahora que estoy aquí contigo compartiendo claro que sí me encanta tu performance he escuchado tu música está muy bueno eres cantautor también ¿verdad? así es el primer sencillo fue Amor de Fantasía que fue una composición de Víctor Manuel el segundo quedaría Eli Palacio y ahora La Mentirita que es una composición mía amigos ustedes Gatitas estamos hablando del otro cuerazo un ícono de la salsa Víctor Manuel que es su padrino ¿no es cierto? es el que te ha dado tu gran esplendazo en la música ¿no? así es tuve la bendición de cuando comencé mi carrera musical lo comencé con él él fue el que me guió en estos primeros pasos estos primeros años y pues contento trabajar con él ¿cuántos años tienes tú? ¿cuántos tú crees que tengo? ¿veintitantos? veintiuno veintiún años ¿se dan cuenta? yo te echaba un poco más ¿verdad? cara de bebé ¿tienes cara de bebé? sí pero te echaba un poco más porque te veo no sé yo no sé por qué tenía veintisiete años no sé qué opinan ustedes chicos ¿sí no es cierto? claro tú estás dedicado 100% a la música pues estoy dedicado 100% a la música pero también estoy estudiando ¿qué estudias? comunicaciones ah futuro colega y aquí vamos a mostrar la carátula Samu si hacemos un plano de talla ¿te parece? Samu es nuestro director inquieto y coqueto está muy linda la portada de verdad a mí me gusta muchísimo gracias es tu primer trabajo es tu primer hijito como lo decimos acá nosotros ese es mi primer hijito donde tenemos 10 canciones y todas van dedicadas al amor todas son de salsa a salsa dura bailable pero también tienes este toquecito de amor y cantándola a la chica siempre eres muy coqueto en la tarima en el escenario las chicas cuando se te acercan ¿cómo es tu reacción? bien coqueto ah ya me di cuenta bien coqueto yo no he venido solo he venido bien acompañado del papá que es su manager ¿se puede ser? manager sí coqueto también también es coqueto ¿no? todos somos coquetos bien además eso ayuda y motiva mucho para que tus fieles seguidoras se incrementen más ¿cómo te puedes ubicar? ya que hablamos de seguidores ¿cómo te puede ubicar la gente en tus redes sociales en Twitter en Facebook en Facebook Javi Javier Oficial Javi Javier Oficial en Instagram y Twitter Javi Javier Music con Y al principio así me añaden yo lo añado también y hablamos y charlamos por ahí muy bien yo quiero que me digas la canción que tú estás promocionando que es tuya además ¿no cierto? así es ¿cómo se titula? La Mentirita Besamo está dedicada a ti todo gira en torno a que tuviese una mentira en la voz de este cuerazo Javi Javier Mentiritas Mentirita Mentira Mienteme, miénteme Mentira Me gusta tu mentira Mentira cuando dices que me quieres si me miras a los ojos se te cae la mentirita Mentira es tu cuerpo que me tira mentira y tu corazón se irrita mentira cuando dices que me quieres pongo la mano en tu pecho y se te cae la mentirita Mentirosa 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 Eres bella más que un amanecer me vuelve loco tu instinto de mujer Mentirosa me has robado un trozo de mi vida y parte de mi ser con tus mentiras alimentas mi orgullo en fantasía tú eres mi yo mentirosa miénteme que no me importa sígueme mintiendo que se goza Mentira Mienteme, miénteme Mentira me gusta tu mentira Mentira cuando dices que me quieres si me miras a los ojos se te queda mentira Mentira es tu cuerpo que me tira Mentira y tu corazón se irrita Mentira cuando dices que me quieres pongo la mano en tu pecho y se te cae la mentirita Mentirosa ¿Cómo? Mentira Mentirosa Mentira abusadora Mentira Y esta canción va dedicada para todas esas chicas malas que abusan de chicos buenos tú sabes como yo Mentira tú que me querías Mentira tú 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 que me amabas Mentira cuando te miro a los ojos tus ojos no dicen nada Mentira mentirosa Mentirosa Mentira es lo que sientes por mí tú lo sientes por cualquiera mentira mentirosa mentira bandolera mentira miénteme cariñito miénteme Eres mala una abusadora y por mentirosa tú te quedas sola tú eres mala abusadora y chisera y por eso te quedas sola Eres mala una abusadora y por mentirosa tú te quedas sola mala y mala malita te digo conmigo no busques nadita mala esa chica